¿Qué tal amigos de ADN Cultura? Mi nombre es Miguel Benítez y en esta ocasión me encuentro con Citlaly Hernández. Citlaly es la coordinadora del Museo Virtual de Pachuca. Citlaly, bienvenida a ADN Cultura. Hola Miguel, muchas gracias y pues también muchas gracias por la invitación que me hicieron para hablar de MUVIPA. ¿En qué consiste el Museo Virtual de Pachuca? Cuéntanos. Pues mira, este proyecto ya tiene 5 años desde su creación. Es un proyecto que se piensa porque en la ciudad de Pachuca pues hay bastante historia en cuanto a la minería, en cuanto a su riqueza cultural de la ciudad. Sin embargo, los museos que hay físicos en la ciudad son museos que retratan puntos muy específicos. Está el Museo de la Minería, está el Museo de Fútbol, está el Museo de Mineralogía, que es como más hacia los minerales y todo esto. Y está el Museo de la Fotografía. O sea, son como van abarcando temas específicos, sin embargo, no hay algún museo que englobe el todo de la historia de la entidad, ¿no? De Pachuca específicamente. Entonces, pues se dan a la tarea de crear este espacio, a lo mejor no físico, pero sí de manera virtual, iniciarlo por lo virtual. Y pues así es como surge esa idea, ¿no? Lanzan como la iniciativa, un grupo de personas empiezan a trabajar en este proyecto digital. Estaba la arquitecta Laura Olivia Sánchez y Sánchez, que fue quien hizo todo el armado del proyecto. Y pues lo que se pensaba inicialmente era retomar esto de lo digital. Y en los museos ves que está la museografía y de cómo se disponen los espacios, iluminaciones y demás. Entonces, ahí ella se enfrentaba al reto de cómo traducir todo ese lenguaje que hay en los museos a algo digital, ¿no? Y así es como empiezan a trabajar la propuesta. Y pues bueno, actualmente la plataforma del Museo Virtual de Pachuca tiene ahí dos vertientes, que es como las exposiciones temporales y la exposición permanente que tenemos, que se llama Miradas al Viento, donde pues hablamos de toda esta parte histórica de la ciudad de Pachuca. Y en las exposiciones temporales, pues cada dos veces al año realizamos nuevos ciclos de convocatorias para artistas locales, nacionales e internacionales. O sea, con lo que me acabas de contar, es un espacio donde pretenden contar la, o más bien no se pretenden, se cuenta ya la historia y el arte contemporáneo, no solo de Pachuca, sino de todo el estado de Hidalgo. Mediante actividades, obviamente, que me acabas de comentar. Sí, estamos enfocados únicamente a la parte de Pachuca, hacia la ciudad. De repente la historia minera que tiene Pachuca, pues sí no solo se centra en la ciudad, sino que también hay municipios aledaños como Mineral del Monte, que también formaron pues una parte importante de esa riqueza minera y de mineral que hay en la ciudad, pero nos especificamos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ah, ok. Perfecto. Nada más para saber cómo funciona. Pero ahora cuéntanos, ¿cómo funciona este museo virtual? Sí, pues el museo virtual de Pachuca, de inicio muchas personas nos dicen como, ah, sí, museo virtual de Pachuca, ¿en dónde están, no? O sea, es como que todavía esa idea de los museos como un espacio físico. Sí, espacio físico. Todavía hay gente que, por ejemplo, he estado escuchando con esto de la situación de la pandemia. Dicen, es que ya quieren evitar que haya espacios físicos, entonces, ¿para qué demonios tenemos este espacio físico si todo lo quieren convertir al espacio virtual? Y ustedes desde hace cinco años se adelantaron a esta situación. Sí. Me imagino que ¿dónde pueden encontrar la respuesta más fácil? En la página, en alguna página web, me imagino. Sí, y está bien chistoso porque, pues, justamente con la pandemia, o sea, nos quedábamos analizándolo nosotros como equipo del museo porque, bueno, yo estoy en la parte de coordinación, pero trabajo con Esaú, que es el diseñador gráfico, con Ivonne, que es la parte de diseño web de la plataforma de Movipa, y con Jimena, que está en la parte de comunicación y redes sociales. Entonces, hablábamos entre nosotros y decíamos como, oye, pues en realidad a nosotros no nos afecta. O sea, como museo fue como de, ok, cierran todo y nosotros seguimos trabajando, igual que veníamos trabajando, ¿no? A lo mejor ahora como las formas de comunicarnos eran diferentes. Sin embargo, pues, el proyecto sigue avanzando. Y justo en este tiempo de la pandemia, a inicios específicamente, pues tuvimos muchísima demanda, ¿no? Las publicaciones se movían muchísimo y en un lapso de tres meses, que era como lo que habíamos medido, logramos alcanzar medio millón de personas. Entonces, ahí nos dábamos cuenta como de, no, pues esto, o sea, sí hay gente interesada en el tema, sí hay gente que sigue, pues como consumiendo estos contenidos, ¿no? Y que al final era algo bueno que analizábamos en cuanto a este tema de los museos digitales, que pues lo físico de repente tiene como otras líneas, otros lineamientos, otros requerimientos, y en la parte virtual y digital de las redes sociales, pues es lo que ya tenemos diario en el celular a todas horas, ¿no? Entonces resulta como información inmediata que podemos estar llevando. Entonces, la parte que te comentaba del funcionamiento del museo, o sea, nos dicen como, ¿en dónde está ubicada? En internet. O sea, porque trabajamos nosotros como museo desde la página web. ¿Y cuál es la dirección de la página web? La página web es www.movipa.com.mx. Que son las, que se puede así decir, son las iniciales del Museo Virtual de Pachuca. Así es, sí, es como el acrónico Movipa. Y ahí, en esa plataforma, pues te digo, tenemos la exposición permanente, tenemos las exposiciones temporales, tenemos también una área para los niños, que se llama Movie Kids. Ahí tenemos mucho material descargable. Por ejemplo, tenemos unos como prototipos muñequitos que se llaman Paper Toys, que puedes descargar la plantilla, la imprimes en tu casa, y puedes armar personajes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Van Gogh, Dalí. Entonces, esas son como algunas de las opciones que damos para que los niños también empiezan como a sumergirse en este tema del arte y la cultura y también de la historia. Porque tenemos ahí, por ejemplo, algunos cómics que también están descargables para que los niños puedan colorear o dibujos de la ciudad de Pachuca, ¿no? Entonces, están disponibles para todas las personas. Y de manera presencial, como antes de que sucediera este tema de la pandemia, pues intentábamos hacer también esta como fortalecer la información que ya teníamos digital y salirnos como a lo físico, ¿no? Creo que en muchos museos es al revés. Como de lo físico se van a lo digital y redes sociales y tal. Y aquí fue al revés. O sea, aquí ya se tenía todo digital montado y una vez que ya se tuvo todo eso, se empezaron a trabajar talleres con los niños, exposiciones físicas. Entonces, pues es un trabajo como de varias áreas. Nosotros dependemos de la presidencia municipal de Pachuca. Entonces, en colaboración con la institución y con muchas otras áreas, pues es que se van generando también actividades, exposiciones y demás. Entonces, pues en grandes rasgos, así es como trabaja el museo. Y estas actividades que te digo que encuentran descargables en la página, pues nosotros también las retomemos de manera presencial. Ya sea en escuelas, en instituciones, en plazas públicas. Empezamos a generar talleres para fomentar la creatividad y pues también como enseñarles algo sobre la historia de Pachuca a los niños y niñas. Y pues así es como funciona. Llegué a ver una fotografía de como una televisión mostrándole algo a adultos mayores. ¿Es otra actividad que también tuvieron? Sí. ¿O es un programa en específico? Sí, eso fue una experiencia súper bonita, la verdad. Algún tiempo fue, me parece, en el año 2018, si no mal lo recuerdo. Estuvimos en el Instituto Municipal para la Cultura. Entonces, ahí nosotros presentamos una exposición sobre la ciudad de Pachuca. Y pues prácticamente eran fotografías de Saúl Vera, que es un fotógrafo de aquí de la ciudad de Pachuca, que retrata la arquitectura. Entonces, retomamos esas imágenes, pero ya como al momento de armar el discurso museográfico, como de para qué va a ser la exposición, ¿no? No solo es como mostrar todas las fotos, sino cuál va a ser su función y cómo lo vamos a adaptar a las personas. Entonces, ese fue un proyecto súper bonito porque a partir de la disposición de las imágenes, pues íbamos poniéndolas de acuerdo a donde estaban ubicadas geográficamente en la ciudad, ¿no? Entonces, para que pareciera que iba teniendo un recorrido por la ciudad, ¿no? Al momento que pasabas por la galería. También se pusieron algunos mapas como trazados con cinta en el piso para simular también el mapa de la ciudad. El trazado. Ajá, el trazado, exactamente. Y se ponían códigos QR para que la gente pudiera escanear las obras y los mandaba a un video que hablara sobre ese monumento, ¿no? Entonces también teníamos como la parte lúdica, interactiva y pues ocupando las cosas que ya teníamos de la misma plataforma del museo, ¿no? Y con esa exposición pasó algo que pues buscamos hacer talleres de mediación, ¿no? Para que la gente también pudiera tener como este contexto de la ciudad. Y ahí con ayuda de chicos de ese entonces de servicio social y de prácticas profesionales que estaban vinculados con el Teletón, con el Crite aquí de Pachuca, se generaron como varias, varias actividades para niños, para escuelas, para adultos mayores, que también afortunadamente había una casa del adulto mayor cercana al instituto. Este, también se generó con un grupo de niños con, con este síndrome de Down. Entonces como que se trabajaron varios públicos y con los adultos mayores estuvo súper bonito porque ahí les dimos como el tratamiento de, de, de la exposición como de qué historias hay en esos lugares, ¿no? Y no, bueno, o sea, salieron cosas súper bonitas porque había un señor que estaba en esa casa de día que era arquitecto. Entonces el señor así se soltó, se soltó a contarnos cosas que incluso nosotros no sabíamos, ¿no? Y, y fue súper bonito lo anecdótico. Todas las personas, o sea, al final nosotros ni siquiera hablamos tanto. O sea, les explicamos y les dimos como todo, pero más bien fue escucharlos a ellos, fue, fue escuchar sus historias de qué había ahí antes, ese edificio como era, que si su mamá había estado trabajando en ese lugar. O sea, fue un sinfín de anécdotas que se generaron en torno a esa exposición y a mí me pareció un ejercicio súper bonito escuchar todas esas experiencias y que te dan un contexto de una forma diferente de vivir la ciudad, ¿no? No sólo desde la historia, sino desde lo anecdótico y de cómo te identificas tú con el lugar en el que vives. Por así decirlo también, el museo virtual rompe con los esquemas que tenemos establecidos de un museo físico, un museo ya establecido, y con estas experiencias que son enriquecedoras para las personas y para el alma de ustedes, en vez de ir, en vez de ir las personas al museo, ustedes van a las personas. Es una sensación diferente, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, porque, bueno, te digo, iniciamos, por ejemplo, en el Instituto Municipal para la Cultura y el espacio tenía un área expositiva. Entonces, desde ahí desarrollábamos exposiciones. Pero también surgió un cambio, nos cambiaron como el área de turismo por esta parte de fortalecer la... Pues sí, el turismo. El turismo en la ciudad. En la ciudad. Entonces, nos movemos de área y, por ejemplo, ahí también teníamos como la galería, una galería que está ubicada en el reloj de Pachuca, que es como este, uno de los emblemas. Sí, el emblema de la ciudad. Ajá. Entonces, justamente, o sea, no teníamos un lugar físico. O sea, estábamos como íbamos a un lugar, íbamos a otro y las exposiciones se ejecutaban para ese lugar, ¿no? Y era un trabajo justamente de estar atrayendo al público, de escribir a escuelas, de buscar vínculos para que las personas pudieran llegar. Como dices, a lo mejor muchos se quedan como con la idea de, pues es que no vienen al museo, pues es que no les interesa. Pero también como museo tienes una tarea importante que es acercar a la gente, ¿no? O sea, preguntarte por qué la gente no va a los museos y sobre ese análisis que hagas de por qué no va, pues tú buscar atraparlos, ¿no? Buscar llamarlos para que cada vez más se siga con fortaleciendo este vínculo. En este caso, ustedes también tienen la misma interrogante, ¿no? ¿Cómo hacer que vengan a visitarte a la página web? ¿Cómo generar también contenidos ustedes que sean interesantes para niños, jóvenes y adultos? Sí, exactamente. Sí, se hace ahí como una hibridación. Ajá, algo híbrido, pero ustedes todavía lo tienen mejor trabajado todavía porque como bien lo decías hace rato, la pandemia casi casi no les movió ni un cabello. Sí. Así como, ah, perfecto, al contrario, es lo que quería llegar. ¿Cómo incrementaron también sus visitas? Fue un medio millón de personas, pero ¿sus seguidores aumentó también a su página considerablemente? Sí, sí aumentó considerablemente. Y también recalco como que fue en los primeros tres meses que duró la pandemia, bueno, que de inicio de la pandemia, nosotros empezamos en abril prácticamente porque como las actividades empezaron a cerrar a finales de marzo. Entonces fue prácticamente abril, mayo y junio. Ya después empezamos a ver también otro comportamiento que la gente ya no estaba tanto en las pantallas. O sea, pues sí, ya después de tantos meses de encierro y a mí me pasa. Ya no quiero saber nada del celular, ya no quiero saber nada de las redes sociales porque ya se satura la cabeza de tanta información que hay. Entonces vimos que fue como en decremento, pero en el inicio, en esos tres meses, sí hubo un aumento importante en cuanto a las redes del museo y también en las visitas a la página web, ¿no? Hacíamos algunas infografías sobre la arquitectura de los edificios de la ciudad y se compartieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y justamente siempre es el reto de cómo te diferencias de otras páginas que publican información solo por los seguidores, ¿no? O sea, en este caso tenemos como el objetivo, pues sí, de educar o de transmitir información, porque creo que la educación también tiene que ver como con un contexto más amplio, pero sí como de aportar información para que la gente vaya conociendo de su ciudad y se sienta más identificada. Y esos son los retos. Y pues nos ayudamos mucho del marketing digital principalmente, conocer cómo funcionan las redes sociales, a qué público vamos, qué es lo que les gusta a la gente, ¿no? Porque eso también tiene que ver, al final estás hablando a alguien, ¿no? Y tienes que saber cómo adaptarse a la vida y al estilo de estas personas que te están siguiendo. Y pues sí, sí funcionó, sí funcionó todo esto. Y pues así es como hemos estado sobrellevando lo que resta de la pandemia. Y bueno, para finalizar y no quitarte más tiempo, este, ¿qué planes de trabajo tienen de aquí a fin de año? Ajá. Pues mira, ahorita también es importante mencionar que, como te digo, dependemos de la presidencia municipal de Pachuca y pues en este transcurso de septiembre se encuentra el cambio de administración. Entonces, pues tenemos que empezar a hacer los reajustes, pero seguro como a la mitad de esto que resta del año, perdón, tenemos también pendiente otro nuevo ciclo de exposiciones temporales que se lanza convocatoria, recibimos los trabajos, se hace un proceso de selección y se elige a un artista local, uno nacional y uno internacional, ¿no? Entonces, ese es el proyecto que se tiene y pues bueno, ya entrando la siguiente administración, pues ya se empieza a como dar un poco más forma a los proyectos ya físicos, igual por el tema de que... Ajá, exactamente. Y también por el tema de que pues justamente el 2020 nos dijo como, chau, aquí no se hacen planes, ¿no? Así que se te ocurra hacer planes. Bueno, nosotros teníamos pendiente un proyecto de museo itinerante, en donde tenemos como cuatro pantallas, pantallas de televisión, entonces buscábamos llevarlo a las escuelas, como dejar una exposición permanente a partir de esas pantallas, restaurantes o cafés o espacios que se quisieran abrir a esto y generar una instalación como una, este, un espacio interactivo para que conocieran del museo y pues estuvieran conociendo también de otros artistas. Entonces, pues se quedó pausado ese proyecto por lo mismo y pues ya, o sea, es un proyecto que se quiere retomar pues en cuanto se pueda, ¿no? Que no sabemos a ciencia cierta cuándo vuelva a ser, si se puede hacer, pero es algo que ya teníamos en mente, que se estaba empezando a trabajar y pues las exposiciones temporales que tenemos ahora. Sí, es un proyecto que está ahí en el tintero, ojalá llegue a la luz, así como las demás exposiciones y a seguir pendientes ahora de sus redes sociales y de las exposiciones que estén realizando y obviamente las convocatorias. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Lali? Pues ya nada más invitarlos, recientemente tuvimos el ciclo, el primer ciclo de exposiciones del año. Estuvieron tres artistas mujeres, esta vez abrimos la convocatoria solo para mujeres porque vimos que en la página, no porque nos cerráramos a no recibir mujeres, pero siempre nos llegaban más trabajos de hombres, artistas hombres. Entonces, pues balanceando como los números y no solo por verlos como números, sino porque pues también creemos en la igualdad de oportunidades para ambos géneros, dijimos, pues vamos a abrirla únicamente para mujeres, ¿no? Entonces, ahí está participando actualmente Isabel Gaspar, que es una artista de Puebla. Está María Santa María, que es artista de Barcelona, España. Y se encuentra Ana Baños, que es una fotógrafa de aquí de la ciudad de Pachuca. Entonces, si quieren ver su trabajo, sus exposiciones, pueden irlas a visitar al museo, que es www.muvipa.com.mx, en la sección de exposiciones temporales, y pues ya también pueden estar viendo todo el contenido que tenemos en el sitio web. Y de igual manera en las redes sociales, en Instagram estamos como arroba Muvipa, y en Facebook como Museo Virtual de Pachuca. Perfecto, Citlady, te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio para darnos a conocer este proyecto de Muvipa, Museo Virtual de Pachuca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.